Y atención para los usuarios del subterráneo, porque si bien los metrodelegados no lo confirmaron, sí la UTA a través de un comunicado, un paro por 72 horas a partir del próximo lunes. Se declararon un estado de alerta y movilización. Lo dicho entonces, paro de 72 horas a partir del próximo lunes, es decir, lunes, martes y miércoles. En el comunicado, la entidad que responsabiliza al gobierno de la ciudad por el manejo de los subterráneos afirma que prestará toda la colaboración que esté a su alcance para que las autoridades terminen de resolver en estos días previos a la medida los problemas administrativos que tienen pendientes para evitar entonces que la medida de fuerza se lleve adelante.